MÉXICO AEROESPACIAL Y DEFENSA Esto es México Aeroespacial y Defensa. La participación de la Brigada de Fusileros Paracaidistas forma parte de la visión estratégica mutua entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte de los Estados Unidos, en la que se tiene contemplada que una compañía de paracaidistas forme parte de los ejercicios rotacionales en el Centro de Entrenamiento y Preparación Conjunta en Fort Paul, Luisiana, durante los años 2002, 2023 y 2024. Asimismo, una compañía en el año 2025. El objetivo de adiestramiento es fortalecer la compatibilidad operativa de las Fuerzas Especiales de los Ejércitos de México y los Estados Unidos para contrarrestar amenazas asimétricas comunes en el hemisforio norte del continente americano, lo cual tiene como misión principal que las unidades se adapten a las condiciones de vida que se presentarán en una guerra, donde se privilegian los combates nocturnos, uso exclusivo de comunicaciones militares, ataques con armas QVR, empleo de aeronaves no tripuladas, vehículos soldados, armas antitanques y antiaéreas, entre otras. Lo anterior, mediante la ejecución de misiones de adiestramiento basadas en situaciones hipotéticas que se desarrollan en escenarios urbanos y rurales adaptados para emplear equipo, material, armamento y vehículos frente a un enemigo simulado. Anteriormente, en abril y mayo de 2023, una compañía de operaciones especiales aerotransportada de la Brigada de Fusileros Paracalistas con 160 elementos, así como 11 observadores, participaron en el ejercicio rotacional 2023 en Fort Port Lissuana. El entrenamiento tenía como objetivos capacitar el emplenamiento y ejecución de misiones de caída libre militar entre las fuerzas especiales de ambos países. Ejercicios de infiltración de larga distancia, operaciones de vigilancia y reconocimiento especial y empleo de francotiradores en operaciones de reconocimiento. A su vez, otro ejercicio se realizó del 6 de abril al 11 de mayo de 2023 con la participación de 51 elementos, 32 de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracalistas, 15 de la Fuerza Especial de Reacción y 4 del Centro de Estudios Operacionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cual se desarrolló en el Centro Nacional de Administramiento en Santa Getúl, Chihuahua, con la participación de un equipo de 12 elementos desde el séptimo grupo de Fuerzas Especiales de Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Para este año 2024, 195 elementos portando armamento individual y colectivo a bordo de tres aeronaves de la Fuerza Mexicana participarán en el ejercicio rotacional 2024 a realizarse en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta en Fort Johnson, Louisiana, Estados Unidos del 5 de agosto al 3 de septiembre de 2024. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.mx y en nuestra página de la Fuerza Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!